Yo casi no voy a la playa. Y para ir a la playa hay que pagar. Y la señora no sabe ir a la playa. Y donde vi, no sabe ir en el carro a la playa. Tu sabes ir a la playa allá? Tu sabes ir a la playa de allá de Miami en el carro? Allá? Yo nunca he ido, siempre he ido con antes. Pero yo no me ando nunca he ido. No, nunca he ido yo solo. Porque siempre voy con antes. Pero yo estoy manejando, manejando el carro. Si te pongo ahí, pero yo no me ando ahí yo solo. Ella nunca, ella no va a ningún lugar solo. Oiga que si es que como yo tenía mi marido, siempre con su playa, siempre con su playa. Pero tiene que ir a la playa. Es una situación. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Está haciendo y yo salí a la de él. Entiende? Entonces esperamos, si ustedes esperamos, pongamos. ¿A pie del cañón? Claro. Y esta carro? Ve, Iván. No le gusta. Mira, yo puedo estar más lejos. Mira una. Yo soy muy amante de la foto. Si, pero no es. Pero si, yo la quiero contigo. Y yo la quiero con usted. No, él y ella solo. Besándoselo. Mira, voy a meter un rayacón. Un rayacón, un rayacón. Dándose un besito de piqui. Te quiero contigo. Ya, está. O que? Otra cosa? O que? Está tomando película a alguien? Ya. Ya. Ya, ya. Ya. eh pero no ha filmado a nadie no estoy en mi cara no caes pero la persona no ha filmado la persona es de un bote de palo pero no me va a filmar que estoy super feliz si pero ya yo se quien son pero esto no lo reconozco como que cobro de entrada para abajo como es que se llama esto? morro San Carlos de la cabana eso mismo yo cojo una por la vez que no puedo cambiar claro que no mi tío si firma la persona lo que le interesa es el paisaje la persona ya le esta cansada de ver la persona porque se imagina de su llevo cuantos dias con nosotros no tu eres un una sanguuela arriba de el un saco de cobro jairo mira vamos a ver allá arriba si y ahi se ve toda la vamos a ver el primero que ve allá arriba el primero va a ser un parque si sabi eso era la escuela ¿Qué cosa? una escuela de militantes Miguelito 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 ¡Mira la foto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.